Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pases Te veo bien colorido, así alegre Estamos por TVT Remix La música es pura alegría Y dibujitos para que vayan y vean el video Y escuchen la canción Está más cool el Remix que la original incluso A mí me gusta más Me parece que ha sido una buena idea Relanzarla otra vez y verla con amigos Así que, ¿cómo así se llevó esta posibilidad? Nosotros ya teníamos grabadas Pues grabadas las voces que escuchan en el Remix Desde hace tiempo Y nosotros como que lo que teníamos pensado Desde el principio de la canción Era poder lanzar la original Con Rabo y Turiz un poco más corta Más Radio Edit Y ya después salir con el Remix Cuando la gente conociera un poco más la canción Y sobre todo el coro del Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Y entonces creo que cumplimos eso de forma muy buena Y ahora viene el Remix para realmente que la canción Sea mucho más in your face Y ojalá que le encante a la gente Oye, me gusta mucho el trabajo con Ricky también Porque el videoclip es una cosa impresionante Cuéntame de dónde lo grabaron ¿Era un set o era un lugar abandonado que encontraron? ¿Cómo fue esto? Lo de Ricky era Un set en Los Ángeles Y lo loco del video es que es un poco premonitorio Tiene bastante que ver con lo que estamos viviendo a nivel mundial ahorita Todas las culturas uniéndose Pero al mismo tiempo separados Tienen los bailarines tapabocas Y es muy loco porque nosotros grabamos el video hace ocho meses Y lo íbamos a lanzar en esta fecha No fue que hayamos cambiado la fecha ni nada La gente se ha identificado bastante con la canción Y está sonando por todos lados Entonces no veo la hora de poderme ir de gira con Enrique Iglesias y con Ricky Tú has tenido posibilidad también Por ejemplo, algo que yo no hago música Lamentablemente no tengo el talento que tienes tú Pero sí tuve la posibilidad de hacer doblaje de voz en un par de películas Estuve en la vida secreta de tus mascotas Y en un su panda ¿Tú qué tal la experiencia de hacer las voces cuando trabajas? Es de mis experiencias favoritas de la vida Yo soy... Jesper Soy un cartero, ¿sí? Es bacano A mí me encanta la experiencia Hice ya a pie pequeño El personaje principal que es Migo Y mi última experiencia, Klaus, que hice de Jesper Y que es de mis películas animadas de los últimos años favoritas De hecho, creo que se debió haber ganado el Oscar este año, Klaus Sí, sí Lo merecía ¿Qué estás preparando? ¿Merengue? ¿Tú cómo estás pasando en la cuarentena? Cuéntame cuál es tu rutina sea habitual Estoy tocando mucha guitarra Estoy en el estudio grabando, escribiendo Estoy todas las mañanas haciendo ejercicio Hoy, por ejemplo, arranqué entrevistas a las 10 de la mañana Pero entrené a las 8 y media de la mañana ¿Vos con quién pasas la cuarentena? Pues estaba mi mamá acá conmigo en casa y mis perros ¿Tú? Ah, bueno, brutal ¿Qué notas yo? Con mis papás, mis dos hermanos y mis perros que son 7 Yo tengo 4, imagínate Y la que vive acá con nosotros en la finca ¿Qué le puedes decir a toda esa gente que está con angustia, con depresión? ¿Qué tips nos puedes dar para tener una mejor cuarentena? Es tratar de vivir mucho en el presente Porque exceso de futuro trae ansiedad y exceso de pasado trae depresiones Arrancar el día tratando siempre de hacer ejercicio, de mover el cuerpo Respirar, hacer meditaciones Les recomiendo también ponerse agendas y metas durante la cuarentena Aprender algo ¿Qué te parece como la tecnología nos ha servido de mucho estos días? Creo que ha sido muy bacana la solidaridad de parte de los artistas Y de parte de toda la gente de redes sociales Compartiendo con la gente, abriendo sus casas Y como para que nos demos cuenta que no estamos solos Que todos estamos pasando por la misma situación Yo estuve participando en One World Together at Home Que fue el concierto que organizó la Organización Mundial de la Salud Y Globo Citizen Estamos entre todos ayudándonos Y tratando de salir adelante de este tema Listo amigo, gracias Sebastián Termina pasándola bonito Saludos a toda la familia de los Siete Perros Que invita a la gente a que vea tus videos ¿Dónde lo puede ver? No, en mi canal de YouTube Sebastián Yatra En todas mis redes sociales Sebastián Yatra Y escuchen por supuesto el remix de TVT Y falta amor que valen mucho la pena Y ponganlos en sus playlists de cuarentena Eso, un abrazo amigo a la distancia Gracias por todo